¿Qué onda, hermanas? Queridos seguidores de este canal, soy el Search Romero, bienvenidos a un videíto más, chiquillas, y fíjense, el día de hoy estoy con un personaje que ustedes seguramente han visto en Twitter, Puercas, y que seguramente andan ahí de mal, jalándole el pescuezo al ganso, con mi querido, ¿cómo te llamas, guapetón? Obrero MX. Obrero MX, pero ¿cuál es su nombre verdadero, mi rey? Mi nombre real es Israel. Israel, mejor conocido como Obrero MX, y el día de hoy vamos a conocer todo de él, así que no pueden perderse esta entrevista que va a estar sabrosona. Pues oye, bienvenido a mi canal, soy el Search, encantadas de la vida de que estés por acá, ¿cómo te sientes? Pues muy bien, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación, y pues bueno, cualquier pregunta que quieras hacer, adelante, sin problema. Ay, sin miedo, hermanas, eso es sin miedo al éxito, pero no que ustedes luego andan ahí de inventadas, sufridas. Oye, pues me encantaría saber primero, ¿cuántos años tienes y a qué te dedicas? Tengo 30 años, el mes que entra cumplo 31, y actualmente me dedico a un negocio propio que es de productos para el hogar. Ay, ¿qué tal? Así ya saben, perras, una emprendedora. Entonces ya saben, va a cumplir 31, perras, si quieren regalarle algo, escríbanle para que le manden un regalito, ¿no? ¿Qué se acepta de todo? Pues de todo. De todo, hermana, ya ven, hasta regálenle el buri, ya saben ustedes que están bien puercotas. Oye, perfecto. Y actualmente, ¿en dónde radicas? ¿De dónde eres? Yo vivo en Tecámac, Tecámac Estado de México. Ahí, este, bueno, siempre he vivido desde que he tenido cinco años. Antes de eso, pues yo nací en Cuauhtitlán, Iscali, pero en Tecámac he vivido desde los cinco años. Excelente, excelente. Oye, ¿cómo fue que nace este nombre de Obrero MX? Porque a muchas de mis hermanas y a mí y a muchísimos seguidores, les causa muchísimo morbo verte, ver tus fotos y todo el truco. ¿Cómo nació ese nombre de Obrero? Bueno, mira, anteriormente algunas personas igual me han hecho esa misma pregunta, entonces aquí voy a explicar cómo surgió este nombre. Yo tengo un papá que es albañil, entonces él trabaja de eso y desde que cumplí los 18 años me llevaba a trabajar con él. Entonces íbamos a trabajar a las casas, construcción de casas y demás. Igual obviamente iban más personas, entonces desde ahí me empezó a gustar ese trabajo, desde que tenía los 18 años. Entonces haz de cuenta que un día así de la nada se me ocurrió, ¿no? Este Obrero, pues es un trabajo como de un obrero, ¿no? Entonces desde ahí se me ocurrió ese nombre y se quedó. Obrero MX, MX por México y Obrero, pues por el trabajo que estaba desempeñando en ese momento. ¡Excelente! Y además si ustedes no conocen a mi querido Obrero MX, tienen que ir a su Twitter. ¿Cómo apareces? ¿Cuál es tu arroba en Twitter? Es Obrero MX. Aquí está, aquí está hermanas, miren, aquí. Vayan a seguirlo, ahí vayan a estar, ahí vayan y búsquenlo y vayan a ver todo su contenido. Oye, tú te has destacado muchísimo por esas fotos bien morbosonas, o sea, cuéntanos, o sea, ¿verdaderamente tú eres así de morbosón y todo el truco o qué pedo? Sí, sí, efectivamente soy muy morboso. Me gusta demasiado el morbo, entonces de ahí a que las fotos sean así, o sea, todo el contenido en Twitter es demasiado morboso. Entonces, si ustedes visitan mi perfil, pues se podrán dar cuenta de eso. Claro, entonces vayan y visiten ese perfil para que ustedes vean todo el truco. Oye, y cuéntame un poquito, la verdad es que causa muchísimo ese morbo de verte con la playerita del deporte y que siempre con los peluches, en el estuche y demás. Oye, ¿qué fetiches tiene Obrero MX? Fíjate que son varios, son varios fetiches. Uno de ellos, la ropa interior muy sexy, en este caso me refiero a truzas, a tangas, siempre y cuando sean de licra. Algodón no me gusta, ni los boxers. Entonces, me gusta la ropa interior muy sexy, me gusta la licra, como ustedes se han podido dar cuenta, uso mucho playeras deportivas. No es la misma porque me han dicho que es la misma, tengo varias del mismo modelo. Son bien perras ustedes, hermana. Entonces, tengo como unas 10 playeras, pero de hecho siempre las ocupo abajo porque absorben el sudor. Entonces, independientemente de que haga o no ejercicio, me gusta usar ese tipo de ropa abajo y encima la playera, camisa o demás. Yo por eso me viene bien deportiva, hermana, ya saben, el chorcito y la playera para que estuviéramos acorde con nuestro querido entrevistado. Oye, perfecto, ¿qué otro fetiche tienes? ¿Qué otro fetiche? Bueno, me gusta mucho el olor corporal de un hombre. Entonces, no sé, me pone loco eso. Me pone bien cerdito. Me pone bien cerdito, sí. Entonces, me gusta mucho eso, el aroma natural de un cuerpo masculino. Eso es lo que me enloquece. Entonces, es uno de mis fetiches también. Ok, ok, ya saben. Y entre ellos hay más perras. Y si quieren saberlo más, tienen que ir a su perfil, conocerlo y todos los trucos. Oye, pues de verdad que sí, yo he visto tus fotos, se han caracterizado mucho por ese morbo, por esos fetiches que efectivamente tú resaltas demasiado. Cuéntame, en tu vida así sin grabar, ¿por qué algo que tenemos que señalar es que tú solo subes contenido tuyo? Ni siquiera hay un videíto de que se la estés ensartado a alguien o que te la estés jalando. O sea, solamente son fotos tuyas. ¿Por qué no te has decidido o no te has atrevido a subir videítos con alguien o tú jalándole el pescozo al ganso? ¿Por qué? Bueno, mira, colaboraciones sí he tenido. No han sido sextuiteros como tal. Son este... Algunos son seguidores, pero igual por... Como por privacidad de ellos, porque no quieren mostrarse de esa forma en una red social. Pues yo me detengo a subir ese contenido. Solamente como en dos, tres ocasiones, si no mal recuerdo, he subido contenido así, pero lo borro porque igual esa petición del amigo, del seguidor, etcétera. Este... Por eso quito los videos, pero colaboraciones sí he tenido. Digo, no me he ido más a fondo con algunos otros seguidores, con algunos otros sextuiteros. He recibido invitaciones, pero a veces por tiempo igual no se puede. Tengo que organizar mis tiempos para poder coincidir con la otra persona. Claro, eso es bien importante, hermano. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que nada más una llega y se pone bonita y ya? No, hermanas, hay que organizar todo el truco. Oye, perfecto. Entonces tú has decidido como crecer tu contenido a través de ti, de tus fotos y demás. ¿En qué momento comenzó a hacerse viral tu perfil? Porque ahorita estás más o menos como en 60 mil seguidores. O sea, ¿en qué momento fue que pum, diste para arriba? Pues mira, yo empecé en el año 2016 con lo que antes era Twitter. Empecé en ese año. Empecé con muy poquitos seguidores, honestamente. Fui subiendo el contenido, sí. Recibía pocos likes, pocos retweets. Pero de un momento a otro pasaron como unos 2, 3 años. Empecé a subir más contenido más seguido casi del diario. Fue cuando se explotó la cantidad de seguidores. Ya cuando veía ya eran 10 mil, ya eran 20 mil, ya eran 30 mil. Y así fueron aumentando. En fechas recientes, en el año 2020, fue cuando aumentaron más. Aumentaron más. Hubo fotografías que ahorita ya no están en mi perfil, pero ya llegaban a los 12 mil, 15 mil likes. Y también en cuanto a retweets, sí, pues eran ya los 4 mil o 5 mil. ¿Pero por qué las quitaste? Las quité igual porque, bueno, después de cierto tiempo, sentí como que ya me estaban aborriendo las mismas fotos. Y dije, mejor voy a subir nuevas y por eso las empecé a borrar. Y así, o sea, de hecho, el contenido que subo es así. Lo dejo por un tiempo, lo borro, lo vuelvo a subir y así estoy. Si ustedes se pueden dar cuenta, las últimas fotos que tengo casi prácticamente son de este año. Me gusta como que irme renovando. O sea, que vean al natural y en el año y todo el truco. Exactamente. Digamos que eso, las fotos pasadas, para mí las dejo así como un recuerdo. Ya es pasado. Ahora hay que venir con lo nuevo. Ay, perra, yo me pongo mis fotos anteriores porque estaba yo guapa, delgada y ahora que soy señora, pues me tengo que aguantar. Oye, pero cuéntame, ahorita tienes como pensado abrir que OnlyFans o cositas así, un grupo de Telegram donde vendas tu contenido. Si, no, ¿qué rollo? ¿Qué piensas hacer? Pues mira, OnlyFans sí tengo. De hecho, apenas, digamos, empecé en el mes de junio. La cuenta ya la tenía desde hace dos años, pero no había podido obtener una verificación hasta en el mes de junio de este año. Entonces, ya me encuentro en OnlyFans. Tengo realmente muy pocos seguidores ahí, muy pocos suscriptores. Entonces, este, sí pienso subir más contenido personalizado. ¡Ay, Lord! O sea, así que si uno te dice, di mi nombre y así, ¿tú lo haces? Exactamente. Contenido muy personalizado para el que guste y contenido que obviamente no van a ver en Twitter. Ya saben, hermanas, así que pueden, tienen que ir a suscribirse. ¿Cuánto, cuánto estás cobrando más o menos en esa plataforma? Es 5.99. Ok, es un buen precio, hermanas. No sean tacañas, paguen la suscripción. Yo la verdad es que sí la voy a pagar porque ver a este hombre está de lujo, de lujo. Oye, este, ¿y has pensado colaborar con otros creadores de contenido que tengan OnlyFans o no? Sí, sí, claro. ¿Ya tienes propuesta? Todavía no tengo alguna, digamos, reciente. Había tenido anteriormente, pero como te comento que mi OnlyFans todavía no estaba verificado, pues no podía, ¿no? Pero ahorita, este, recientemente no he tenido propuestas, pero si se llega a dar una propuesta con algún otro sextuitero, pues claro. Pues ya saben, creadores de contenido, si ustedes están viendo esta entrevista, porque déjame decir que yo soy famosa y soy la patichapoy de los creadores de contenido. Siempre ven todas mis entrevistas. Entonces, si alguno de ustedes está interesado en colaborar con mi querido Obrero MX, váyanos a su perfil y síganlo y escríbanle que él siempre les va a contestar. Claro, bueno, ahí, este, reviso los mensajes. A veces no contesto a todos si tardo algo de tiempo, te soy honesto. No es porque no quieras, sino porque... Bueno, es que a veces hay seguidores, y yo agradezco mucho que todos me escriban, pero a veces un hola como que no me puede jalar tanto. O sea, si a mí me llega un mensaje, oye, fíjate que tal, entonces ya tiene mi atención. No sé si te pasa igual. Exactamente, un hola, pues sí, se me hace como un poco cortante, ¿no? Hola, y así se queda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Las preguntas típicas de siempre, este, no es como que, oye, qué buen contenido, qué buen... Oye, quiero proponerte algo. Quiero proponerte algo, exactamente. Oye, cásate conmigo. Exacto. ¡Ay, la otra viene! Ya sacó el vestido blanco. Sí, eso puede pasar. Sí, puede suceder, digo, no, no, este, uno se lleva cada sorpresa en los mensajes, pero digo, yo hago lo posible por responderles, como les comento, no es porque no quieras, sino porque a veces son demasiados mensajes que si no me doy abasto, entonces, por eso yo voy revisando poco a poco, este, voy viendo, este, qué es lo que me van escribiendo y voy respondiendo. Perfecto. Así que ya saben, creadores de contenido, si están interesados en grabar con Obrero MX, escríbanle un mensajito, ténganle tantita paciencia que él estará ahí contestando. Ustedes no estén de inventadas payasas porque luego ustedes les escriben y no andan contestando, ¿eh? Ni digan, ¿eh? Oye, pues, qué padre que ya estás iniciando con este. ¿Estás pensando en algún momento hacer un grupito de Telegram donde subas videítos o a lo mejor si alguien te pide un video a través de esa red personalizado, ¿también lo harías? Mira, nunca he intentado hacer como tal un grupo en Telegram para vender contenido, pero igual en un futuro sí se puede llegar a hacer. Tengo otro grupo de Telegram, pero ese es como para compartir cierto tipo de gustos con algunos seguidores, que compartimos como que los mismos gustos, pues sí tenemos. Los fetiches. Los fetiches, exactamente, entonces tenemos ahí ese grupo, pero como tal para vender un contenido propio no lo tengo. Oye, y por ejemplo, si hay alguno de mis seguidores que les guste esos fetiches, ¿cómo puede acceder a ese grupo de Telegram? Bueno, yo lo que hago es publicar el enlace en mi perfil, en la X, porque ahora es X, ya no es Twitter. Yo lo publico ahí, entonces ya los seguidores van entrando. A algunos se los he mandado por mensaje, otros me los han pedido por mensaje y se los envío sin ningún problema. Pero normalmente yo lo publico en mi perfil y ahí es conforme van entrando al grupo de Telegram. Pero si a alguno le interesa de manera más personalizada, pues me pueden mandar mensaje y yo se los paso. Ay, perra, tú ya estás haciendo aquí negocios. Ay, esta me cae gorda. Oye, y bueno, vamos a regresarnos un poquito porque ya sabes que yo como buena entrevistadora a veces me voy como gorda en tobogán. Pero me gustaría saber con quién vive Obrero MX en este momento. Eh, familia, mamá, papá y una sobrina. Oye, ¿y tu familia sabe que generas estas fotos y contenido? Eh, no, la verdad es muy secreto. Es muy secreto. Perra, ni vayan de pinches bufonas a decirle a su mamá o a su papá, eh. O sea, ¿y qué crees que pasaría? O bueno, perdóname, te voy a reformular la pregunta. ¿Tu familia sabe que eres gay? Eh, no, no lo saben. A lo mejor se dan una idea, pero no lo saben. Es que además si pareces bien, hombre, si no caminas, si no hablas, si pareces hombre, perra. Ay, no, no es cierto. No, pero entonces no saben, o sea, no les has dicho. No, porque haz de cuenta que en mi familia somos como que muy reservados. La vida de cada uno es como muy, pues tu vida es lo que quieras. Pasa lo mismo con mi hermana. No vive con nosotros, pero pues ella hizo su vida y su vida privada es privada. Entonces, a mí no, hasta eso, pues puedo decir que corro con la fortuna de no tener ese tipo de cuestionamientos de la novia y así. No, no, nada, nada. Este, mis papás, mientras yo, este, no les ocasiona ningún inconveniente en la casa, sin problema. ¿Qué crees que piensen o qué crees que te dirían cuando se enteren que grabas este contenido y así? Pues, no sé, la verdad nunca me he puesto a pensar en eso, pero pues igual y no estarían muy contentos. Ay, es que así pasa, pero algo fíjense que yo estaba viendo una entrevista de mi amigo El Cazachacales con el querido Sonic. Aquí les voy a dejar el link también, miren, aquí está, aquí está el link para que ustedes vayan, vean esa entrevista. Y Sonic decía algo bien interesante, yo vine a esta vida a ser feliz, no a ser feliz a nadie. Entonces, pues ustedes saben, hay que ser responsables de nuestra propia felicidad. Oye, qué padre, entonces, así el núcleo familiar. Y cuéntame, ¿cómo ha estado tu corazón últimamente? ¿Has tenido novio? ¿Ha habido alguien especial o algo así? Fíjate que no, novio no he tenido desde hace ya cuatro años, cuatro años de estar solterito. Y la última relación, la verdad, no duró mucho. Fue con una persona menor que yo, este, menor que yo, pero mayor de edad, obviamente. Pero fue cuestión de unos dos, tres meses y no funcionó. Y ya desde ahí se vino la pandemia y bueno, muchas cosas. Entonces, mejor me he mantenido así. Para el contenido en Twitter, pues, bueno, lo que era Twitter, este, pues no como que cualquier pareja accede a eso, ¿sabes? Este, hay parejas que pues no les ha agradado tanto la idea de que estés grabando o que te estén compartiendo, por así decirlo. Entonces, por ese motivo es que también no tengo pareja. ¿Tú eres monógamo? Es decir, que solamente estás con una persona o con varias puedes estar. Ah, no, bueno, este, yo puedo estar pues con varias personas. Ay, este es bien cerda, hermanas, igual que todas ustedes, igual que yo. Entonces, pues, por ese motivo es que también yo creo que no he hecho. No he cuajado nada. Exactamente, no he hecho el intento como por tener una pareja estable. Digo, si en algún momento de mi vida se llega hacia, a este... A presentar. A presentar, a surgir, pues, bueno, ya habría que ver, pues, los cambios que tendría que hacer, ¿no? Para que esa persona, pues, se sienta a gusto conmigo. Pero ahorita, de momento, pues, no. ¿Qué características físicas tiene que tener una persona para que le guste obrero? Es decir, ¿qué cositas, qué tipo de cuerpo, barbón? ¿Cómo te gustan los hombres? Pues, mira, los hombres me gustan varoniles y eso sí, este, con barba, pues, también la barba se me hace una parte muy fundamental en un hombre. ¿Por qué? Porque se me hace muy masculino una barba. Tampoco así que esté muy tupido de barba, pero que sí tengan un poco, sí se me hace muy masculino, eso me atrae mucho. En cuanto a cuerpo, la verdad es que no tengo un problema si son gorditos, si son delgados, no tengo problema ahí. Igual en cuanto a la altura, si son chaparritos, si son altos, sin problema, o sea, mientras cumpla con esas características, la barba, eso sí, bueno, este, que también su forma de ser cuenta mucho. Claro. Que sean una persona accesible, que de cierta forma haya cierta química, entonces eso también cuenta mucho para mí. Claro, y es bien importante eso, hermana, así, respetar siempre que en la diversidad hay colores. Pues recuerden eso. Oye, pues a mí me encantaría hacer una pequeña dinámica aquí contigo, con los seguidores, y esta dinámica es de preguntas rápidas, con respuestas rápidas. Entonces, yo te voy a dar como dos opciones y tú tienes que elegir una opción de las dos, lo más rápido posible. Y después vamos a hacer otra sección en donde yo te voy a decir una palabra y qué piensas inmediatamente, o sea, si yo te digo, no sé, blanco, tú me tienes que decir en algo que piensas inmediatamente en el color blue, ¿verdad? Entonces, vamos con preguntas rápidas, dos opciones. Primera, ¿frío o caliente? Caliente. Ay, ¿picoso o dulce? Picoso. ¿Grande o chiquito? Grande. ¿Pasivo o activo? Pasivo. Ay, hermanos, de lo que se viene a enterar uno aquí, ¿a peluche o con globito? ¿A peluche? Siempre. Siempre. Ay, este, ¿olor o no olor? Olor. ¿Altos o chaparritos? Eh, ¿puedo escoger ambas? No, solamente una. Solo una. Altos. ¿Grinder o metro? ¿Cómo? ¿Grinder o metro? Grinder. Tú eres más de quedar así. Sí. Ay, qué vale, hermanas. Ahora vámonos con, te voy a decir cinco palabras y tú me tienes que decir lo que primero que se te venga a la mente, ¿va? Ok. Vamos con la primera palabra. Amor. Desamor. Desamor. Oh, qué triste. Este. Leche. Leche, leche, leche vaca. Ay, están bien y no sé, hermanos. Ustedes qué pensaron, techo, ¿verdad? Este, zona rosa. Antros. Cabinas. Eh, sexo. Ay, qué tal. Y vámonos con la última. Hotel Paloma. Entrevista. Excelente, excelente. Oye, pues yo estoy encantado de la vida de tenerte aquí en el canal. La verdad es que estas entrevistas siempre se nos van de volada porque esta dinámica con ustedes es increíble. Eh, me encanta, eh, conocerte, me encanta saber de ti y eres uno de esos creadores de contenido que mucha gente ve y que no conoce más y el día de hoy tuvimos la oportunidad de conocer un poquito. Pero, perras, yo para ganar una segunda entrevista les voy a pedir que vayan poniendo aquí todas las preguntas que tengan para Obrero MX porque vamos a tener una segunda parte y así yo tengo el pretexto de volver a ver a ver a este machote. Pero me encantaría que ya para ir cerrando esta entrevista, mi rey, nos pudieras decir a la gente que está aquí, que va a ver esta entrevista y demás, ¿qué piensas tú acerca de vivir libremente su sexualidad, de vivirse con sus fetiches y demás y no sentirse avergonzado? Bueno, miren, mi experiencia personal y ya por el tiempo que llevo en todo esto, este, yo les puedo decir que si ustedes se sienten libres de hacerlo, lo hagan, que no les dé pena, que no se detengan porque hoy estamos, mañana quién sabe, entonces, este, ustedes no se detengan, disfruten su sexualidad al máximo, si tienen fetiches, los que tengan, eh, igual disfrútenlos, eh, compartanlos con la demás gente, porque me ha tocado algunas ocasiones, eh, con algunos seguidores, no, pues es que me da pena, es, me da pena que ello y así, pero pues no tienes por qué sentir pena, ¿no? Si te gusta, tú exponlo, tú no sabes si la otra persona, pues, también le gusta, también le agrada, ¿no? Entonces, yo les puedo decir eso, es, es la opinión que yo, que yo tengo de esto, eh, que hay que disfrutar, que hay que gozar, que, que hay que vivirlo al máximo. Excelente, ya saben, así que no estén de enganchadas, ni mucho menos, y pues, oye, mi rey, pues muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, gracias por compartirnos un poquito más de ti, sé que suena bien breve, parece que estamos bien poquito, pero ya vas a ver que va a estar larga esta entrevista, y viene una segunda parte que no se pueden perder, así que, próximamente vamos a tener otra vez a Obrero MX, en entrevista, contando y contestando todas sus preguntas, así que tienen que poner aquí, en los comentarios, algo que quieran saber de él, y lo vamos a estar, eh, aquí contestando. Nuevamente, dinos cómo apareces en Instagram, y en X, X ahora. Bueno, en X, eh, aparezco como arroba obrero MX, tengo otra cuenta de respaldo, que es arroba obrero MX, dos, no con el número, sino con el dos romano, esas son mis dos cuentas en X, en Instagram, de la misma forma, aparezco como arroba obrero MX. Así es, ya saben, hermanas, vayan, sigan todo su contenido, y pues si alguna de ustedes tiene ahí ganas, escríbale, y quien quita, y se les va a hacer, hermanas, porque una nunca sabe lo que se puede encontrar. Pues muchísimas gracias, guapetón, por estar aquí en esta entrevista, y pues bueno, vamos a despedirme de todos los seguidores, no olviden suscribirse, darle click aquí en la campanita de notificaciones, para que les lleguen todos los videos que estamos grabando para este canal. Recuerden, yo soy su cuate, el Serche Romero, y estaremos viéndonos en otra entrevista próximamente. Nos vemos, chau chau. Nos vemos, gracias a todos.